Pobrecito mío, siempre tan callado, tan meditabundo, tan triste y tan pálido. ¿Qué te ocurre, dime? Que a tus pocos años no veo la sonrisa posarse en tus labios, la que es en los niños el mejor encanto. Ah, quizá te inquiete un enigma, un algo que allá en lontananza no se ha dibujado, lo que todavía impreciso y vago flota en el misterio de un tiempo lejano. Piensas que los meses pasan, que los años te harán hombre un día y vendrán amargos instantes de angustias a tu vida, largos ratos de inquietudes, de penas y llantos, de desasosiegos y desengaños. Es que tú presientes lo que está ignorado, el mañana oscuro que es hoy un arcano. Porque tú, hijo mío, que estás siempre pálido y meditabundo, pensando, pensando, miras el futuro sereno y callado y eres un vidente, un saorí, un mago. Perpizcás, perpizcás tu espíritu, filosofa acaso con clarividencia de algún gnomo extraño. Tú serás poeta, poeta preclaro. Serás mi obra magna y mi mejor laburo. ¡Qué maravilloso poema! De Carlos Edmundo de Ori, padre a su hijo. Eduardo. Eduardo de Ori, padre a su hijo de cuatro años. Exacto, exacto. Pero ¿qué le dio Jesús Fernández Palacio? Bienvenido a gente de Cádiz. Bien hallada. Es que es tan increíble que un padre a un niño de cuatro años que apenas sabe hablar, viera que ya iba a ser un poeta tan grande. Y profetizó en 1927, fue cuando escribió ese poema, profetizó que su hijo sería un gran poeta y eso se ha cumplido. Yo de verdad escarrofío. El poema es precioso. Yo no lo había leído nunca en mi vida. He hecho una cosa fatal porque debería haberlo leído antes de recitarlo, pero bueno. Pero es maravilloso, ¿eh? Ponen la carne de gallina. Y este poema, pasado mañana viernes, se le han puesto música, Antonio Flor le ha puesto música y lo va a cantar una voz bellísima. Inma Márquez. ¿Cómo es Inma Márquez? Es la primera vez que se convierte el poema en canción para ser cantada a partir de ahora. ¿Tú la has escuchado ya? Yo la he escuchado y es emocionante. ¿Cómo suena? Maravilloso porque la voz de Inma es maravillosa. Es preciosa. Y tiene una cantidad de matices y de riquezas expresivas que va a engrandecer el poema. Y sobre todo sentimiento y mucha alma. Por supuesto. Que es lo que te llega al alma y lo que te hace sentir. Bueno, señoras y señores, ustedes le conocen. Y si hay alguien por ahí que no lo conozca, que lo dudo, yo les voy a presentar a Jesús Fernández Palacio. Es uno de los grandes poetas gaditanos. Es director de la revista literaria Campo de Agramonte, de la Fundación... Agramonte. Agramonte, de la Fundación Caballero Bonal. Exacto, exacto. Y es su director de la revista Atlántica. ¿Cuántos años ya la revista Atlántica? Pues desde el 91. ¿11 años ya? No, mucho más. ¿21 años? 21 años. 21 años, es verdad. Y siempre en ella. Yo te recuerdo siempre en la revista Atlántica. Ahora está un poco parada por cuestiones económicas, pero espero que continúe adelante, claro. Jesús, también has publicado muchísimos libros de verso. Vamos a hacer un resumen de tu trayectoria y de todo lo que has publicado, de todo lo que has escrito. Bueno, no sé si... He publicado algunos libros de poemas y figuro en algunas antologías. En realidad no son tantos, pero porque yo soy un poeta de escritura lenta y meditada, que no siente el impulso de publicar constantemente. Y bueno, pues por eso ahora que saco un nuevo libro, pues estoy muy contento porque es el fruto de un trabajo vocacional que me congratula poder ofrecer a los lectores. Ese libro es el que se va a presentar precisamente el próximo viernes, pasado mañana. Exacto. En el Centro Municipal Reina Sofía, en la Alameda. Centro Cultural Reina Sofía. Cultural Reina Sofía. ¿A qué hora? A las ocho, en el Paseo Carlos III, número nueve. Efectivamente. Al lado de la Iglesia del Carmen. Poemías Jesús Fernández Palacio, ediciones en huida. Sí. En colección crepusculario. Es una editorial sevillana que está haciendo una labor extraordinaria, no solo publicando a personas ya más o menos consagradas, como puede ser mi caso, sino sobre todo ayudando mucho a los jóvenes autores, tanto en poesía como en prosa, como en ensayo. Y que además tienen una cantidad de actividades y una página web muy activa. Y bueno, ellos concurren a diferentes ferias del libro. De hecho, el 16 de mayo lo presento en la Feria del Libro de Sevilla, en un acto organizado por ellos. Precisamente. Bueno, el próximo viernes va a presentar el libro Ana Sofía Pérez Bustamante, Murier, y del editor Martín Lucía. Exacto, que viene de Sevilla. Que viene también desde Sevilla. Y el acto va a ser ilustrado, como decimos, con las canciones de Fernando Polavieja. Sí. Y de Isma Marque, otro hombre muy querido, muy metido dentro del mundo de la literatura. Fernando Polavieja tiene un disco precioso con Eduardo Aute, todo dedicado a poemas de Ori. Y va a cantar algo de Ori y también algún poema mío. Qué tarde más fabulosa, ¿eh? Bueno. Porque lo reúne todo. Lo reúne todo. Esperemos que lo venga. No, además, si lo venga, no importa, estamos dentro. Es un homenaje a Carlos Edmundo de Ori, como él se merece. El libro, precisamente, se inicia con una dedicatoria. A Carlos Edmundo de Ori, en mi memoria amorosa. Y termina con un colofón, que si me permite, lo voy a leer también. Sí, por favor. Para que este libro entró en imprenta, con edición de mil ejemplares, el 16 de marzo de 2012. Día en que se conmemora el nacimiento de César Vallejo, Perú, 1892. Y se publicó el 27 de abril de 2012, día en que se cumplen 89 años del nacimiento de Carlos Edmundo de Ori. Eso le iba a decir, para que todo el mundo lo supiera, que han elegido ese 27 de abril pasado mañana. Porque tal día como pasado mañana, nacía, venía al mundo Carlos Edmundo de Ori. En la Alameda de Apodaca. En la Alameda, que nació él. Allí en el número 17-19, en la misma casa donde había nacido su padre, Eduardo de Ori, el poeta modernista. Qué bonito que de historia tiene esa casa. Y de hecho, en la primera glorieta pequeña, que está contigua a la casa y a la calle Buenos Aires, en esa glorieta están enterradas las cenizas de Carlos Edmundo de Ori. En un acto que hicimos íntimo en noviembre del año pasado. Y ahí encima, el Ayuntamiento de Cádiz le dedicará un monumento. Un monumento que es de Luis Quintero, está trabajando en eso. Que habrá un pedestal, un pedestal que tendrá un friso con aerolitos y otros símbolos orianos. Y Ori no estará encima del pedestal, estará sentado en un banco mirando al mar. Ay, qué bonito, qué bonito. Es muy emocionante. Qué distinto, ¿verdad? A todos los demás, un enamorado del mar y de su cadia, aunque se haya llevado tantísimos años viviendo en Francia. Pero volviendo siempre. Siempre, siempre que podía. Y llevándolo siempre en su corazón. Es verdad. En su memoria. ¿Cuándo conoce usted a Carlos Edmundo? Bueno, pues yo lo conocí en el año 1970. Un periodista amigo mío, Fernando Samaniego, que trabajó luego en el país y ya hoy se ha jubilado, yo lo conocía, él trabajaba entonces en el diario de Cádiz, y me dice, he venido de Madrid y he comprado un libro extraordinario de un poeta gaditano que no conocía. Ese libro fue la antología famosa que le hizo Félix Grande a Carlos Edmundo de Ori, esa una edición crítica con un estupendo prólogo, fragmentos de su diario, de todos los distintos libros, una colección también de aerolitos. Yo me compré rápidamente el libro y me quedé deslumbrado. Que en Cádiz hubiera un poeta de esa magnitud. ¿Usted hasta ese momento no lo conocía? No lo conocía. En ningún sentido de la palabra. Yo tenía, en el año 70, yo tenía 23 años, entonces los libros eran más difíciles que llegaran a las librerías, porque había censura, y también porque Ori se había ido a París en el año 55 y ya había dejado de publicar en España. Entonces Félix Grande lo recupera, lo pone en valor, como se suele decir hoy en día, y rápidamente yo conseguí su dirección, que ya en el año 70 él no vivía en París, sino en Amiens, una ciudad al norte, y le escribí. Y me contestó con una carta maravillosa. ¿Le escribió después de leer aquel primer libro? Aquel libro antológico. Se quedó impresionado, ¿no? ¿Es lo que sintió dentro de usted? Pues fue un flechazo, flechazo amoroso de una persona que encuentra, en realidad, encuentra la justificación de muchas de las cosas que yo sentía y que no sabía explicarme qué es lo que estaba sintiendo. Y era la exaltación de la fantasía, de la imaginación, de la valentía expresiva, la utilización de los sueños como una herramienta de trabajo creativa, la invención de palabras, los juegos de palabras. Era una libertad expresiva extraordinaria, la que Carlos Semundo de Ori revelaba en ese libro, que en realidad fue una revelación. Y de eso participamos todos los poetas jóvenes de marejada, del grupo literario que teníamos. Y bueno, conectamos con él. Él me contestó una carta maravillosa que conservo como oro en paño. Y cuando ya vino el verano del 71 a Cádiz... ¿Se puede saber qué decía esa carta? Bueno, la carta... Una lástima que no la haya traído, porque la carta es una maravilla. Yo tengo mucha correspondencia con Ori, que algún día publicaré. Tengo por lo menos 100 cartas. 100 cartas, además... Eso es un tesoro, ¿eh? Además, Ori no escribía de una manera convencional. Todo lo que hacía era... Llevaba la impronta del artista, incluso cuando escribía cartas. Él en esa primera carta, lo que sí recuerdo, es que se reconoce como originario del mar. Del mar que decía que desde la lejanía de Amiens todavía oía las olas rompiendo en la muralla de la Alameda. ¡Qué bonito! En la Alameda donde él jugó cuando niño. Donde nació. Cuando nació. Y dice, dice él, con su imaginación portentosa, que el primer recuerdo que tuvo del mar, lo tuvo dentro de las entrañas de su madre antes de nacer. Lo cual te deja antes de nacer. ¿Y qué recuerdo, eh? Bueno, el recuerdo de haber oído el eco del mar. A través del vientre de su madre. A través del vientre de la madre y a través de la propia madre, que supongo que, como cualquier otro gaditano, pasearía por ese paseo maravilloso de la Alameda de Cádiz. No tiene que decir más que era un enamorado y era un... Era un mar. Pues desde el año 70 hasta que murió. En noviembre del 2010 mantuve con él una estrecha relación fraternal. De hecho, antes de morir, fui con mi mujer a despedirnos de él. Ya estaba muy grave. Y fue cuando me hizo esos tres encargos que me ocupara de que sus cenizas descansaran en Cádiz, que le publicara, que le buscara editor para un libro póstumo, que ya ha salido en la editorial Visor, con un prólogo mío que se llama La Memoria Amorosa, que él lo divide en cuatro partes. La primera parte son poemas en prosa dedicados a sus recuerdos de Cádiz, de la niñez. Otra parte, cuando él vivió en Madrid, en su juventud. Otra parte, cuando vivió en París. Y por último, la última parte de su vida, el último tramo, que fue cuando vivió en Amiens y Teciglimón, que es una aldea pequeñita, a 15 kilómetros de Amiens, que fue donde murió. Y el tercer encargo era que ayudáramos a Laura Lacheroy, su viuda, a llevar adelante la fundación que hemos creado con la generosa ayuda del Ayuntamiento de Cádiz. Memoria Amorosa, para esa persona que nos esté escuchando y quiera comprarla. Es en Visor, vale 10 euros, y eso está al alcance de cualquiera. Es un libro precioso de un gran poeta. Además, su primer libro póstumo, La Memoria Amorosa. Memoria Amorosa. Jesús, aparte, usted dice, he leído por algún lado, que para usted, Carlos del Mundo de Oriés, fue y sigue siendo su gran maestro. Sí. Pero no solamente en la Escritura, sino también de la vida. ¿Qué le enseñó de la vida? Yo lo he dicho públicamente varias veces, que las dos personas de toda mi vida, que más me han influido, ha sido mi madre, mi madre, y Carlos del Mundo de Oriés. Mi madre era mi madre, y yo le debo, por ejemplo, el sentido del humor, el saber relativizar las cosas, la entrega y la pasión por la vida. Y de Ori, pues, le debo en literatura casi todo, en poesía casi todo, y también, pues, muchas enseñanzas respecto a la manera de sentir, la manera de ser, la manera de vivir, la manera de relacionarme con las personas. Tenía un gran sentido del humor. Él era un niño que se reivindicaba, perdón, era un poeta adulto, que se reivindicaba siempre en la niñez. Yo participo de esa manera de ser y de pensar, por eso mi relación con los niños siempre es tan gratificante para mí. Y ahora que tengo nietos, pues estoy disfrutando como un negro, como disfruté con mis hijos cuando eran pequeños, porque creo que en la infancia está la gran clave de lo que somos, de lo que seremos, y de lo que siempre seremos. Jesús, me gustaría, no quiero que se me escape lo mejor antes de que se nos vaya el tiempo, porque tan solo tenemos seis minutos. ¿Qué hace la Fundación Carlos del Mundo de Ori? La Fundación Carlos del Mundo de Ori, el 20 de diciembre de 2011, se le tributó un gran homenaje en el aula magna de la Facultad de Filosofía, en el que participaron todas las administraciones, y allí había más de 350 personas, entre ellos una buena representación de la familia Ori, que es una familia muy querida en Cádiz, y muy querida por mí también. Luego de aquel homenaje, de diciembre del 2011, se puso en marcha la Fundación, el Ayuntamiento trajo en una acción generosa y eficaz todo su legado literario, lo trajo una biblioteca con 8.500 volúmenes, su epistolario, formado por más de 3.000 cartas, con los escritores más importantes del siglo XX, trajo cuadros, dibujos, sus colecciones de juguetitos, él coleccionaba caballitos, bastones, caretas, las cosas más insospechadas. ¿Y todo esto podemos ir a verlo? Se puede visitar, todavía no está abierta al público, pero si alguien tiene interés de visitar la biblioteca y ver aquello, pidiéndolos allí abajo en el centro Reina Sofía los permisos oportunos y alguien le acompaña, porque, claro, poner en marcha, se está catalogando toda la biblioteca, que es una estupenda labor que está haciendo Rosario Martínez, la directora de la Biblioteca Municipal. Allí hay funcionarios que le han dedicado muchas horas a la Fundación Ori, como es el caso de Maripaz Orihuela, la directora del centro, y de Fernando Suna, que fue con otro bibliotecario, a Tesig Limón, hicieron un inventario de todo el legado. Todo eso se lo trajo el Ayuntamiento a Cádiz y lo instaló allí y poco a poco estamos haciendo cosas. La puesta en marcha de la Fundación ha coincidido con una grave crisis económica que ya sabes cómo afecta a todo el país y por eso ahora el ritmo es lento, pero no importa porque el tiempo es largo aunque el ritmo sea lento y tarde o temprano terminaremos haciendo todo lo que queremos. Una de las cosas que hay que hacer es digitalizar todo ese patrimonio epistolar porque eso va a ser una fuente de investigación extraordinaria. ¿Ya se ha empezado a digitalizar, Jesús? Se está digitalizando, se está catalogando toda la biblioteca y eso algún día estará colgado en la web de la Fundación. Ah, qué bien, qué bien. Ya nos han dado dos ordenadores y el año pasado hicimos unas jornadas en torno a la obra de Ori que fue muy interesante coordinado por José Manuel García Gil. Este año vamos a organizar también eso en otoño la segunda jornada. Aspiramos que en este año esté el monumento para poderlo inaugurar y mañana perdón, el viernes a las once tenemos un patronato de la Fundación y luego los patronos y asesores nos vamos a ir a la glorieta donde están las cenizas vamos a leer poemas de Ori y vamos a brindar con oloroso en el 89 cumpleaños como a él le gustaba ¿a qué hora? Esa glorieta le hemos pedido a la alcaldesa que se llame glorieta del poeta Carlos Semundo de Ori ella ha accedido y eso ahora pues tiene un trámite como es lógico y se... Es la glorieta que está donde está la calle Buenos Aires es la pequeñita última allí hay unos escalones allí está la ceniza ya se puede decir que está la ceniza y estamos muy contentos yo creo que es el único gaditano que está enterrado en la Alameda frente a su casa donde aprendió a hablar a leer de la mano de su padre Qué bonito Bueno se nos ha ido el tiempo un minuto tan solo todos los poemas que tenemos en ese poemario que se va a presentar el viernes en el Reina Sofía a las 9 de la noche todos van dedicados a Carlos Semundo de Ori El libro está dedicado a Carlos Semundo de Ori y dentro del libro que son 43 poemas hay 4 directamente relacionados con Carlos Semundo de Ori el resto de los poemas son poemas que a él le gustaban poemas míos y también son poemas que pertenecen a lo que se llama la estirpe poética de Ori Pues vamos a terminar con uno recitado por el mismo escritor Vale Venga Te voy a recitar el que le hizo el que le hice en junio del 2010 de 2011 cuando me enteré que tenía una enfermedad grave de la que murió Pues señores y señores con este hermoso poema de Jesús Fernández Palacio en homenaje a Carlos Semundo de Ori nos marchamos hasta mañana a las 11 y recuerden el viernes a las 9 de la noche en la cita a las 8 en el Reina Sofía Muy bien Vamos con ese poema Jesús El poema se titula Leucemia y tiene una cita que dice para Carlos Semundo de Ori y el mío fratello ¿Qué te pasa en la sangre que no tenga remedio? Me pregunto y revelo y no encuentro respuesta ¿Qué le falta o le sobra? ¿Dónde está su castigo? Esa sangre que tanto circuló por tus venas desde aquella alameda donde estaba tu casa donde estuvo ese padre que guiara tu mano en la rima precisa y en el verbo sonoro ¿Qué te pasa en la sangre? Que lo siento en la mía porque tú me enseñaste de lo malo lo bueno de la rabia la risa el humor la ternura Los amigos te esperan con la sangre limpita de esa rara dolencia que quebró tu alegría Venga ya no te asustes que aquí estamos nosotros tus hermanos pequeños con los glóbulos sanos que faltan al poeta al querido maestro del que tanto aprendimos en las horas confusas Venga sí saca pecho que ya suena la música de tus mágicos versos que gritamos a coro por las calles del mundo no permita siquiera que ningún viento malo te despeine el sombrero que el calor que nos diste se lo lleve la lluvia Nuestro homenaje a Carlos de Mundo de Ori y gracias a Jesús Fernández Palacio Hasta siempre ¡Gracias!